Y uno de los principales temores de cualquier persona es tener adentro de su propiedad sujetos armados y desconocidos Pues eso es exactamente lo que le ocurrió a una familia en nuestra comunidad que reside en el estado de New Jersey Luego de que los agentes de inmigración llegaran y estuvieran justamente aquí parados afuera Despertaron a un inmigrante indocumentado antes de irrumpir por la fuerza la vivienda tanto por la puerta como por las ventanas Esta es su historia A la puerta Open the door, I'm coming in Alright, they're playing games so we just take the door Who else is in the house? How many other people? ¿Cuántas personas aquí? Nosotros, mi hermano Alright Nosotros estamos en el proceso de inmigración Ok It's fine ¿Quieres más? ¿Quieres más personas? ¿Dónde más? Nosotros todavía estábamos durmiendo cuando de repente escuchamos que tocaban la puerta Salimos a ver y veímos que eran agentes de inmigración Entonces no decidimos abrir la puerta y los quedamos sin ver y sin hablar para que ellos dijeran que no estábamos Pero de repente cuando estamos acostados la ventana escuchamos que la están abriendo y la abrieron Entonces cuando ellos la abren mi hermano se levantó y también me levanté El oficial que está por la ventana habla español Entonces él me está diciendo que vienen a buscar unas personas criminales a este apartamento Cuando dice que vienen a buscar personas criminales yo le pregunto los nombres a ellos Y que si traen alguna orden de registrar el apartamento Ellos no me contestaron nada Entonces de repente escuchamos que la puerta ya la están tirando Este y de repente ellos entraron Cuando ellos entran yo soy el primero que salgo con mi hermano que es más menor que mi Este ellos los agarraron y los tiraron de un solo al piso Este yo pude esquivar un poco el golpe pero mi hermano este Él no pudo porque él lo agarraron más fuerte y lo tiraron de un solo al piso Y mi hermano se golpeó de ahí Entraron todos al apartamento Los pusieron las esposas a todos Los enchacharon Este hasta los menores de edad que habían en la casa El hijo de mi tía que apenas tiene 15 años Le pusieron la esposa Mi hermano los tenían en el piso Este registraron todo el apartamento Y no andaban buscando a ninguna persona de los que estábamos habitando en el apartamento Mi hermana me dijo que tocaban la puerta Y luego cuando yo salí que ella me dijo que tocaban la puerta Yo le dije que no abría la puerta Luego mi esposo también le dijo que no abría la puerta Pues no la abrimos Pero como ellos seguían insistiendo, insistiendo de que abriéramos la puerta Nosotros como no la abrimos Pues ellos se molestaron por eso Entonces cuando empezaron a tirar la puerta Cuando ya entraron aquí Ellos entraron Entraron aquí como que eran buscando un criminal De lo más peor que buscaban Entonces yo salí Pues cuando ya miré a mi sobrino tirado en el piso Entonces yo le dije que por qué lo golpeaban a mi sobrino Si él no era ningún criminal Y que él era un menor de edad Entonces pues no me dijeron nada Y luego salió mi esposo Ya lo esposaron a él Lo sentaron En el cuarto estaba acostado Cuando ellos vinieron Y empezaron a tocar la puerta Pasó el tiempo Y después de otro rato Fueron por la ventana La abrieron Y me dijo Vení a abrir la puerta Yo me levanté Pero mi hermano dijo No vas a abrir Si ellos quieren abrir Que abran Y mi hermano estuvo ahí platicando con ellos De ahí ellos empezaron a decir Doy dos minutos para que abran la puerta Y de ahí no pasó ni un minuto Cuando la estaban tumbando De ahí ellos entraron Primero agarraron a mi hermano Y después me agarraron a mí Y me tiraron allí al piso Y ahí es cuando me empezaron a golpear aquí Todo aquí La espalda también Ajá ¿Y por qué te golpeaban? ¿Tú vos pusiste resistencia? No, yo no supuse resistencia Nada más ellos hicieron Porque no les quisimos abrir la puerta Pero eso no les da derecho Para que me puedan golpear Lo que me dio coraje Fue cuando ellos deshicieron la ventana Que rompieron la tela y eso Ya yo le dije Mami, yo voy a grabar esto Y estaba mi tía queriendo grabar también Pero ella sí no pudo Porque ella sí le agarraron los nervios bien feos Entonces yo decidí grabar y grabar Y ya cuando tumbaron la puerta Yo dejé de grabar un ratito Tumbaron ellos la puerta Y yo salí grabando con el teléfono Y lo que me dio coraje Fue cuando los tenían a mis primos Ahí en el suelo Entonces eso me dio mucho más coraje Y decidí no dejar de grabar y grabar Cuando yo vi que el señor que estaba acá Golpeó a mi otro primo Ahí me dio mucho coraje Ya me dio demasiado coraje a mí Y entonces fue cuando yo le dije Que no podía hacer eso ¿Qué es lo que me dio? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Han o bloqué? ¿Dónde tú? ¿Puedes hacer papel? ¡Papeles de... ¿No necesitas saber lo que tenía? ¡Papeles de... ¡Papeles de... No necesitas... Y desde que ocurrió esta redada en la que dos personas terminaron en el hospital y otras dos fueron arrestadas, el temor se ha apoderado de los residentes hispanos de estos vecindarios que antes eran considerados tranquilos. Y es que ellos aseguran que desde entonces, esporádicamente, los agentes de inmigración vienen a arrestar a más personas. No se sabe si es porque tienen algún proceso de deportación pendientes o simplemente por ser hispano. Esa es la denuncia. Reportando desde el estado de New Jersey, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico Recuerde. Lo veo primero aquí. Gracias.